Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo a la campana aquí en CNC Noticias. Bienvenidos. Suena nuestro primer campanazo, los trinos del Tino Asprilla no dejan de aparecer en la cuenta oficial del Tino. Que a propósito, si quieren seguirlo, es arroba Tino Asprilla H. Miren por ejemplo este. Necesitamos porrón y cuenta nueva con el tema de la extorsión en Colombia. Los colombianos somos buena vibra. ¿Y qué tal este otro? Muy agradecido con nuestra Policía Nacional y en especial con el General Palomino. Reacción inmediata. El siguiente es más directo aún. Abro comillas. Colaboremos con nuestras autoridades a denunciar este delito. Ya basta. No a la extorsión. Cierro comillas. Pero definitivamente el mejor de todos es este. Me siento completamente indignado. ¿Cuántas personas estarán pasando lo mismo que yo sin poder ser escuchada? Esto sin duda habla de la sensibilidad del exfutbolista tulueño. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, señores, continuamos con más campanazos. Miren cómo puso de ejemplo al Tino el comandante de la Policía Valle, Coronel Fernando Murillo, al hablar de él como un valiente por denunciar la extorsión. Miremos. Gracias a esa valentía del Tino Asprilla. Ojalá todos los colombianos que sean víctimas de la extorsión tengan en el corazón al Tino Asprilla. Esa es la forma de actuar frente a la extorsión. Así como lo escuchan, ojalá todos tengan un Tino Asprilla en el corazón. Vea pues. Incluso en el boletín de la policía dice, ojalá y todas las personas que son víctimas de este delito tuvieran un Tino en el corazón. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa frase, señores? Está como para una campaña anti-extorsión. ¿No les parece? Suena, suena la campana. Me cuentan que el Tino Asprilla estará este viernes en compañía de altos funcionarios del gobierno nacional. Al parecer con el general Palomino y el ministro de defensa. Haciendo que, no sé. Pero me late que lo veremos muy pronto a través de los medios de comunicación hablando oficialmente de la situación que ha sido noticia nacional esta semana. Ahí les estaré contando. Bueno, señores, y antes de despedirnos, quiero enviar un saludo muy especial al señor Jairo Alonso Martínez, hurtado por su onomástico, está de cumpleaños hoy. Le deseamos un feliz día, que lo disfrute, que mi Dios le dé muchísimos éxitos en todas las cosas que haga, en todo lo que le dé para el destino. Y nada, que lo disfrute. Un beso y un abrazo para él. Es todo por hoy en la campana y también en nuestra emisión de noticias. Nos vemos mañana con muchísima más información. Los dejo con los hechos que fueron noticia. Los dejo con los hechos que fueron noticia.